No significa nada, pero sí significa darte la confianza sensacional Mike Brown, ahí salió espectacular, que le complicó a algunos ahí atrás. Sí, una salida suicida por parte de estos pilotos que van a todo, ven nada más el vuelo ahí en el tanque, impresionante la velocidad que le están metiendo, hay que reconocer el esfuerzo que hicieron los pilotos en el Last Chance Qualifier. Tadi Blasuziak se fue al suelo, ganador del año pasado, se había quedado último y continúa muy complicado también, ahí no el mejor de los arranques para defender y también Rockstool, complicado. Y ahí está Brown en primera posición, seguido por Abbott, pero todavía es muy muy temprano en la carrera, esto no es tierra de nadie todavía. Vamos a ver qué tanto aprendió Mike Brown de la carrera clasificatoria, pero qué viene Abbott, viene ahí empujando muy fuerte el número 8, Destry Abbott Kawasaki, no se va a rendir por ningún momento, él es inteligente, tiene la experiencia, tiene talento y estará peleando por ahí. El manejo del circuito es clave, la administración también de las energías, son 10 vueltas que tienen que pasar en esta gran final, todo está en la línea, la medalla de oro está en juego. Cody Webb decide irse por afuera, ganador de uno de los hits con la beta, la motocicleta, Abbott, qué bien trabaja esta región. Destry Abbott, número 8, Mike Brown, impresionante, un ritmo ahora sí sin cometer errores, se complica ahí ligeramente, Destry Abbott, se quedó, se quedó Destry Abbott, pierde 1, 2, 3 posiciones, pasa Graham Jarvis. ¡Wow! Implacable el circuito, no permite errores, y vamos a ver la estrategia que tenga Abbott para poder regresar y retomar algunas posiciones. Bien lo dicen, no hay respeto, no importa la experiencia, no importa la edad, no importa la motocicleta, no importa el tamaño, no importa la potencia, no importa nada absolutamente aquí. Lo que hay que hacer es dominar este circuito y llegar en primer lugar, esa es la misión, y Brown, ahí también teniendo algunas dificultades, pero bueno, sale Abbott, todavía mantiene la primera posición, el 311. Kyle Redmond lo veíamos también complicado, el número 7, el norteamericano con la Husbarna. Y el nombre que veíamos era al polaco, Tari Blasiusiak, que pues se rezagó debido, casi en el arranque de la competencia, y ahorita está en la séptima posición. Qué importante eso que aplicamos, ve, Brown ahí trata de evitar el agua de manera inteligente, que ya lo vimos cómo había cometido el error, pero Mike Brown ya es un viejo lobo de mar, tiene toda la experiencia, Mike Brown de 40 años de edad con la KTM originario de Tennessee. Sí, debe de mantener el enfoque en la pista en todo momento, Brown y ahora Webb en segundo lugar. Por supuesto, Mike Brown, hablábamos de Jeremy McGrath, que es nuestro colega norteamericano, campeón del Supercross, de motocross. Mike Brown corría cuando estaba Jeremy McGrath y era de los veteranos, imagínate ahora, pues ya Jeremy McGrath retirado de comentarios y Mike Brown todavía haciendo de las suyas. Sí, prácticamente Ricky Carmichael fue el que suplió a Jeremy McGrath en esa etapa, y bueno, o sea, son como dos generaciones de pilotos entre ellos, y él era parte de esa generación. Ahí, interesante el trabajo que viene haciendo de Corey Graffonder, canadiense, con la Husbarna 115, aquí lo tenemos. Y es que además, el problema que no en los troncos, como no es sólido, cuando tú aceleras, obviamente no tienes la tracción, por eso es que te chicotea, por eso es que se te mueve la motocicleta para todos lados. Wow, y ahí por eso el control es muy, muy importante, y es lo que comentabas anteriormente acerca de cómo responden los motores, las máquinas del cilindraje que tienen. Ahora, la mayoría de estos motores son de dos tiempos, ¿es correcto? Bueno, ya hay una combinación, ahora la tendencia ha sido ir a cuatro tiempos, antes, hace mucho tiempo, sí era la tendencia a dos tiempos, ya lo hablábamos del tiempo de cuando es la admisión, compresión, explosión y escape, y los dos tiempos hacen dos ciclos, que viene siendo, cuando es la compresión, viene siendo la explosión, y ahí viene la salida, o sea, realmente no tienes los cuatro ciclos, sino solamente dos. Ah, ok, perfecto, entonces, pero es el mismo, no importa el circuito, por ejemplo, de enduro, porque son diferentes el enduro al supercross. No, inclusive el sonido es curioso, yo a veces digo que las motocicletas, seguro muchos de ustedes lo hicieron de niño, que pones un globo en la rueda trasera en la bicicleta, y suena su... Sí, 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 sí. Bueno, no me sale, pero así suenan las de cuatro tiempos, y cuando la moto de dos tiempos siempre tiene un sonido más intenso, más fuerte, y como te digo, una moto de dos tiempos es mucho más briosa en el momento de acelerar, y definitivamente aquí en estas condiciones no quieres una moto briosa. Vamos a decirlo así, es como si quisieras tomar un toro, un caballo salvaje, que brinca para todos lados, y la cuatro tiempos siempre es más dócil en el momento que pones la potencia. Excelente explicación acerca de los motores que estamos viendo en este momento, porque pues es vital saber elegir la motocicleta adecuada para este tipo de circuito. Bueno, definitivamente sería histórico el día de hoy si Mike Brown logra mantenerse ahí, porque, ¿cómo lo podríamos decir? Senior, veterano, de 40 años, que para mí sigue siendo un chiquillo, vamos a ponerlo así. Claro, no, pero digo, como persona, pero como atleta de alto rendimiento, y más cuando está con chavos de 20, 25 años, pues realmente es un gran, gran valor. Y fíjate que aquí hay algún punto muy interesante, porque uno piensa en los X Games, tú hablábamos de este chico de 11 años de edad que es el más joven de los X Games, y por el otro lado podríamos decir como Mike Brown de 40 que podría ser su papá. Y eso es lo bonito, y eso es lo interesante de los X Games, que tenemos un niño de 11 años, un promedio vamos a decir de 17 a 20 y tantos, y en esta especialidad tenemos a una Mike Brown de 40 años, que con todo el corazón, con toda la entrega, ve lo que está haciendo, llevándose la prueba hasta este momento, no hay que cantar victoria. Claro, y eso lo vemos en muchos deportes, por ejemplo cuando un peleador de boxeo enfrenta, digamos ese veterano ya curtido, con ese joven que tiene la capacidad atlética, pues se balancean las fuerzas. Y creo que aquí hablamos de la experiencia, esta pista es una pista muy técnica, muy difícil, que ya le está sacando ahí una vuelta a Kyle Redmond, parece ya estamos listos, tendrá la bandera blanca, será bandera blanco, ya no hay ninguna presión, y creo, en este caso lo decíamos. ¡Oh, cuidado! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡No es posible! ¡No podemos cantar victoria a Jeff Aron! ¡Lo está pasando! Creo que le echamos demasiados porras, mi querido George. Creo que sí, pero mira, aquí viene, todavía está en la pelea, últimos momentos, pero... Se me caigo de la silla, perdón George. Sí, no, no, fue, fue, es que fue una sorpresa, pero aquí viene, peleando, no se deja, el 311, no lo pierdan de vista. Y vuelve a tomar la punta Mike Brown, dijo, esta no me la quita nadie, cuidado ahí con los troncos, con decisión, con seguridad, que acelere, ponga la potencia, le quedan unos cuantos metros, ahí por abajo de la tribuna, vamos a ver, qué difícil, creo que ya, ya está en los últimos metros, Mike Brown cometió el error, mi querido George, aceleración a la derecha, bandera cuadro. ¡Wow! Ya, te iba a decir, ya no le eche flores, porque si no se va a caer otra vez. ¡Wow! Brown, que esto es una hazaña, no nada más que iba en primer lugar después de todo lo que dijiste, sino después de la caída, recuperó el lugar y ganó la carrera. Además, me recordó a Brian Deegan, precisamente aquí en el Supercross, cuando aventó la motocicleta, Deegan dijo, ¡Ja, ja, ja! Es la actitud, ahí está demostrado. Yo te garantizo que ha de traer lágrimas en los ojos por esa entrega, porque en la última vuelta, y la verdad, la felicitación tremenda, la historia de cómo se lleva la medalla de oro, Mike Brown. ¡Wow! Impresionante, la primera de oro. ¿Y cómo comenzó la carrera? Realmente muy, muy frenética, mucho contacto en esa primera curva. Sí, sobre todo que tuvo el whole shot, ahí Mike Brown, batalló muy bien en ese contacto, el número 8, Destry Abbott, se complicó ahí, pero atrás, la batalla fue el ganador, Blasuziak, del año pasado, quedó último, luego se volvió a complicar, problemas para Destry Abbott. Y definitivamente, Mike Brown hizo un gran trabajo hasta esa media última vuelta, pero la forma en que se recuperó, creo que le puso ese condimento a la carrera, para darle ese saborcito. Claro, no, y qué increíble, 40 años, segundo lugar el año pasado, se llevó una medalla de plata, y ahora, pues consigue la precia dorada, qué momento para él, se ha hecho historia en los ex-games.